¿Qué sensaciones has tenido? Lo primero del partido, el último de la temporada oficial. El equipo ha estado bastante metido. Hemos tenido problemas en la primera parte con la circulación del balón de lanzamiento. Hemos quedado varias horas en él y al final se nos han ido decidiendo al descaso. Y luego en la segunda, andando un poco de forza, el equipo ha echado el gesto y no estaba a punto de entrar en partido. Y al final hemos cambiado a cinco, a ver si podíamos sorprenderles un poco más a lo mejor. De ahí levantan el maratán muy bien. No sé, has ganado, pero nos quedamos con ese sabor de Boca en el final. Sí, está claro. Cuando se pierde siempre te queda ese más sabor de Boca. Y más después de las últimas derrotas en casa. El equipo no ha estado en directo, no ha estado toda la temporada. Entonces está claro que hoy tienes un Barcelona que no se juega al principio nada entre comillas. Pero bueno, siempre el ponerse la camiseta de Barcelona tiene que dar siempre el máximo. Y luego se juegan una final dentro de dos semanas. Y todo el mundo querrá, pues, gustarlo. Está claro que ellos han bajado bastante mentalmente para competir al cien por cien. Porque bueno, se han visto que al final que ya no había partido lo ha quedado. Y nosotros, pues, un poco el gitano, si no lo he dicho, claro. En esos últimos partidos que hemos tenido donde se puede perder, pero no de estar bajando los brazos. Y bueno, al final en dos semanas, un poco el sabor de Boca. ¿Para qué tal ahora? No, tenemos una semana, un partido amistoso, un partido amistoso contra el barista. Yo creo que esta semana, pues, un poco relajados, pero mínimamente concentrados. Porque en estos partidos, pues, son duros, donde ya la gente se desconecta y a veces son peligrosos. Pero bueno, y a partir de ahí, pues, desconectan un poco y lo recetamos todo. ¿Y qué incide Mariano ahora en las próximas dos semanas? Sí. ¿Dónde pone acento, coge toda la temporada, saca papel, libro, mirar, tal, tú, tal, tú, o simplemente es una continuidad del trabajo que está haciendo esta semana? No, ahora, pues, bajaremos un poco, siempre después de los ojos lo que viene bien, pues, volver un poco a la cama y antes de irse de vacaciones. Entonces, bajar un poco, pues, este trabajo un poco más físico de no tan explosivo, ¿no? De volver un poco y lo que dices, pues, sí, ir hablando un poco con cada uno de lo que queremos de cada el próximo año o los que se vayan o, pues, un poco durante estos días, pues, planear. Pero bueno, imagino que irá también para algo porque están todos los equipos en todo el aire y nosotros también. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.